Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a vuestro canal favorito de Digimon, bienvenidos a Digimon Freaks. Vamos con la siguiente entrega que está haciendo Digimon Partners de los protagonistas de Digimon 02 por el estreno de la peli. Hoy toca Takeru y Patamón. ¡Comenzamos! ¡Gracias! Y después veremos qué es lo que están haciendo en el futuro. Ya hemos recogido a Hikari y a Yolei, ¿vale? O a Miyako, que ya la podéis ver en el canal sobre estos dos personajes, qué es lo que van a hacer en esta película y hasta pues dónde han proyectado su futuro. Y en este caso vamos a hablar de Takeru, ¿vale? Como os digo, faltan tres meses para el estreno de la peli y esta tercera edición es la de Takeru o más conocido como TK, ¿vale? Y está dividido como en secciones, ¿vale? La primera es, la han llamado, fue el miembro más joven en visitar el mundo digital. Era el verano de 1999 cuando cursaba el segundo grado de primaria. Takeru asistió a un campamento de verano con su hermano mayor, Yamato Isida, y emprendió una aventura en el mundo digital. Era un poco llorón y un mocoso malcriado, pero durante su aventura fue madurando, también un poco influenciado gracias a Tai, lo que a su vez despertó la ansiedad de su hermano Matt. Como sabéis, Matt en la serie como que lo intenta proteger demasiado y que no haga ciertas cosas y Tai siempre pues está un poco ahí como alentando al muchacho, ¿no? A que haga esas cosas y no se quede tan pues paradito, ¿vale? Debimon destruyó a su compañero y tuvo que despedirse de Patamón durante la batalla contra la oscuridad. Esto le ha inculcado un fuerte sentido de rivalidad contra la oscuridad y su corazón inocente y su apariencia cada vez mayor como el más joven del grupo, a veces ha salvado a sus amigos en algunos momentos y a veces los ha inspirado. Pues como sabéis, TK tuvo que pasar por este proceso tan duro, ¿no? De perder en este caso a su Digimon. Fue el último en evolucionar y el primero en morir, digamos. Aunque sabéis que si se dan ciertas características los Digimon no mueren sino que renacen. Y esto es lo que le pasó a, pues en este caso a Patamón, que se convirtió en DigiHuevo cuando evolucionó en Angemon. Utilizó todo su poder y volvió pues a transformarse en un DigiHuevo y tuvo que renacer, ¿vale? Y al final del capítulo pues vemos cómo aparece este nuevo personaje, Genai. Pero bueno, no sé si eran algo de Genai, yo creo que no. Vamos con el siguiente punto que se titula DigiHuevo de la esperanza. Y aquí nos van a contar un poco de Adventure 02, ¿vale? Han pasado tres años desde su aventura en verano en el mundo digital. Takeru, ahora en quinto grado, se cambia a la escuela de primaria Daiba, donde Hikari y Daisuke van a la misma escuela. Takeru ya no es el niño yorón de hace tres años, sino un niño tranquilo y gentil que ha vivido las aventuras del mundo digital y apoya a sus amigos. Ha crecido para convertirse en un niño de buen corazón que apoya a sus amigos como un aventurero experimentado en el mundo digital. Pues sí, sí es cierto que vemos un cambio. Obviamente han pasado unos cuantos años y ya no es un niño pequeñito, sino que es más mayor. Y TK, sí es cierto que en Adventure 02 hay mucha gente que o lo odia o te encanta. Porque, no sé, como que no les gusta mucho el personaje como está desarrollado y a otros sí. Yo, como os digo, para mí TK siempre será mi niño elegido, tanto de Adventure como de 02. Si es cierto que con el paso del tiempo, pues a lo mejor yo siempre pensaba que TK debería haber sido el líder de 02. Pero bueno, quizás viéndolo ahora con perspectiva, sí es cierto que Davis o Daisuke necesita su espacio. Porque TK, pues como que a lo mejor no pegaba mucho como prota en 02. Pero para mí, desde luego, hubiese sido el líder ideal. Sin embargo, Takeru desconfía del poder de la oscuridad debido a su experiencia de perder a Patamón en el pasado. Tiene un lado feroz que no suele mostrar. Como cuando se enfurece contra Digimon Kaiser, que ejercía el poder de la oscuridad en el mundo digital. O cuando expresa emociones fuertes hacia Blackwater Grimond, que nació de las torres oscuras. O cuando Demond apareció en el mundo real. Si es cierto, pues que TK tiene este problema, ¿no? Y es que obviamente, pues odia la oscuridad. Es que perdió a su compañero y a su amigo por culpa de la oscuridad, en este caso de Vimond. Recordemos el capítulo en el que Digimon Kaiser o Digimon Emperador tiene que obtener los datos de varios Digimon para formar a su Digimon soñado, ¿no? Porque a Vimond no lo sentía como su compañero. Porque lo veía como un debilucho. Obviamente porque no había esa conexión con Vimond. De hecho, Vimond creo que es un Digimon que también ha pasado por cosas muy complicadas y duras. Y tiene una profundidad como personaje. Y creo que el arco de Digimon Emperador con Vimond es muy chulo. Y es la verdad es que bastante duro. Y para unos niños, pues a lo mejor antes no lo sentíamos de esa forma, ¿no? Pero con el tiempo y al convertirte en adulto dices, Digimon tenía unos mensajes potentes, ¿no? Que otros animes a lo mejor no tiene. Y eso que están enfocados para niños. Pues como os digo, cuando tuvo que enfrentarse a este hecho, ¿no? Que volvió a revivir, que vio a Devimon como quería capturarlo Digimon Kaiser para transformarlo en Kimeramon. Junto a los demás datos de los otros Digimon, pues vemos como en ese momento, pues obviamente, hirvió por dentro, ¿no? Y tuvo que luchar contra este Digimon Emperador porque le estaba diciendo que cómo se atrevía a jugar con la oscuridad, ¿no? Después de lo que él había pasado. O sea que en ese aspecto sí que tiene un poco de trauma, pero es entendible. O sea, es que por culpa de eso su Digimon murió. El siguiente punto, amigos y familia. A veces Takeru era honesto con sus sentimientos y avanzaba. Y otras veces desempeñaba el papel de analista entre sus compañeros. Takeru y Daisuke se enfrentaron muchas veces, pero de esta manera profundizaron en su amistad. Como podemos recordar en muchos capítulos, siempre estaba ese pique entre los dos. De hecho, se empezaron a pegar y pues Matt y Tai los dejaban, ¿no? Y los demás les decían que cómo permitían, ¿no? Que se pegaran, pero es que Matt y Tai habían pasado por eso y el pegarse es como que les unía más, ¿no? En fin. Y pues vemos cómo muchas veces estaba este pique entre Davis, Daisuke y Takeru. También un poco incentivado por Hikari, ¿no? O por Kari. Cuando Iori o Kodi se impacienta, Takeru lo calma. Cuando lograron por primera vez la evolución en Sakumon, Takeru e Iori se abrazaron y compartieron su alegría. Y aquí yo siempre voy un poco como al contrario de la gente. A casi todo el mundo o a casi nadie le gusta Sakumon como a las yogures de Ankylomon y Angemon. Bueno, sí es cierto que obviamente yo creo que podrían haber hecho otra opción mucho más, pues eso, ¿no? Mejorable. Un ángel con una armadura dorada, un ángel con una armadura de pinchos, yo qué sé. Pero eligieron a Sakumon. Sí es cierto que a mí no me desagrada, pero obviamente no es tampoco mi yogures ideal. De hecho, de las tres es la que menos me gusta, pero a mí Sakumon sí me gusta. No sé por qué. Los padres de Takeru y de Yamato estaban divorciados. Y por favor, regálame un like o suscríbete para no divorciarte del canal, por favor. Porque es importante que lo apoyes. ¿Su hermano vive con su padre mientras que Takeru vive con su madre? Pues sí, este es otro de los puntos de Digimon que también, no sé, para ser niños era como un poco duro. Aunque bueno, tampoco es, yo qué sé, mis padres están separados y yo lo considero ya como algo, digamos, no normal. Pero que como que, bueno, pues que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero sí es cierto que a lo mejor para unos niños, el que los padres estuvieran separados o divorciados, pues también era un poco chocante, ¿no? Y como sabemos, pues eso. Matt vive con su padre y Teca con su mami. El siguiente punto. Compañero mimado pero confiable. Y ahora nos van a hablar un poquito de Patamón. Patamón es un Digimon con grandes orejas que Takeru conoció durante su primera aventura en el mundo digital. Es un Digimon mimado y casi siempre está en un lugar especial en el cuerpo de Takeru, encima de su cabeza. Esto está siempre bastante guay. De hecho, tenéis en los vídeos de mi colección de figuras, la de la figura de Takeru y Patamón, y vemos cómo está encima de su gorro. Así que id a ver el vídeo, por favor. Después de no poder evolucionar a Angemon debido a la Torre Oscura, evolucionaba Pegasusmon con el poder del Digimental de la Esperanza. También evoluciona a Holly Angemon con la ayuda de la Holly Stone para enfrentarse a Blackboard Grimmon. Un capítulo súper chulo en el que consigue evolucionar que casi vence a Blackboard Grimmon, pero al final no. Pero sí es cierto que yo echaba de menos que usara mucho a Angemon en 0.2, pero claro, si todos estaban utilizando los DigiHuevos y demás, pues él como era... si tenía Angemon era como un power up, ¿no? Y siempre hemos dicho que Angemon está chetadísimo, pues en fin. Pero Pegasusmon o Pegasmon me gusta muchísimo su diseño y en Adventure 2020 sí que le dieron bastante importancia. Y eso estuvo chulo, que también utilizarán estas evoluciones. Patamon tiene una personalidad similar a Takeru. Cuando Takeru era joven, ambos solían llorar, enfadarse y actuar de acuerdo con sus emociones. Pero cuando intenta proteger a sus amigos, son dos tipos fuertes. Se convirtieron en compañeros inseparables y eso se refleja totalmente durante todo Digimon. Seguimos con el siguiente punto que es sueños para el futuro. Y aquí nos van a hablar del futuro o el presente de Takeru en Digimon Adventure 02 The Beginning. En la universidad, Takeru eligió estudiar literatura y se unió a un club de literatura infantil mientras aprendía inglés y francés. Con su personalidad afable natural, disfruta de la vida en el campus con muchos amigos, tanto chicos como chicas. Además, también disfruta escribir y trabajar para su libro sobre Digimon. Digimon. Responde activamente a las llamadas de Isi e incluso ha desafiado a Parrotmon y a Eosmon en la batalla. Como sabéis, en la peli de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, que fue la última. Y esto es lo guay, porque parece ser que con Kizuna hubo esos problemas. Que de hecho, mucho del equipo de Digimon no quiso trabajar en esta peli porque se saltaban un poco como el epílogo de 02. Por eso de que los Digimon desaparecían, por el vínculo de los humanos al crecer y demás. Pero vemos que esta peli parece ser que va a conectar con este epílogo de 02. Porque vemos aquí que TK en este caso está estudiando literatura, nos hablan del libro, etc. De hecho, en las imágenes que vemos, este storyboard, pues vemos a TK escribiendo. Patamón, que yo sepa, no escribe. Lo mismo la ayuda. En Digimon Adventure Last Evolution Beginning, Takeru está estudiando segundo año en la universidad. Mientras disfrutaba de su vida universitaria, parece haber comenzado a tomar en serio su escritura. Estamos deseando ver en qué tipo de joven se ha convertido. Y como os digo, tenemos el primer vistazo de Takeru en la película del director Tomoisa Taguchi. Y para finalizar, pues nos preguntan cuál es nuestro capítulo favorito en el que aparece Takeru en Digimon 02. Que yo, como siempre, te lo pregunto a ti para que me lo deje aquí en los comentarios. Y nos recomiendan también en Digimon Partners algunos capítulos donde aparece Takeru o TK. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Pues lo dicho, como te he dicho anteriormente, regalame un buen like, coméntame, suscríbete y comparte el vídeo para que este canal cada vez tenga más Digifans. Y pues podamos compartir esta pasión que tanto nos gusta que es Digimon. Esta semana se vienen vídeos increíbles porque no han dejado de sacar cositas. Y vamos, ya tenéis en relación al tráiler, el nuevo capítulo de Seekers. Entonces, en fin, atención porque voy a hablaros en siguientes vídeos sobre el nuevo Digivice de 02 y muchas cositas. Así que, por favor, no te vayas del canal. Aparte, tiene todos los días Shorts analizando a Digimons, que vamos por orden alfabético. Vamos a hablar de todos los Digimon que se agregan al libro de referencia. Y también curiosidades como anuncios, noticias, en fin. Digimon está más vivo que nunca y este canal también. Y yo me emociono ya y no sé ni hablar porque tengo unas ganas de que salga ya la película, por favor. ¡Suscríbete al canal!